Y eso si como comenzamos en esta noche Con la rícula de Edalbo Esa música Ya estamos, ya estamos en ambiente si señor Toda esa baila Rrrrr Rrr Rico Vamos a bailar la cumbia 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 Eso, damas y caballeros Bienvenidos Vamos a bailar rico, dice Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Rrrr 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 Vamos a bailar la cumbia Quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia Estilo y sabor Y filtración de espraya ¡Judia! ¡Eso! ¡Y el saludo! ¡Jolati! ¡Eso, eso! ¡Bailando sabroso! ¡Bailando sabroso! ¡Con las ricas de Hidalgo! ¡Sensación musical para ti, su señor! Vamos a bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia Oye, caballeros Bienvenidos a esta noche para todos ustedes Es el estilo y el sabor de sensación musical Desde la colilla primero de mayo, sí señor Bienvenidos Seguimos, seguimos bailando, seguimos avanzando Más música Así como la escucha ya la 90.9 En estelares del amor De paso grande, del cuarto volumen Se llama, se llama el maricero Vamos a ponerle sabor, dice Un, dos, tres ¡Tres! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Salvante! Y esto va Para todos los niños hermosos de chiquita Huefuta de Reyes Hidalgo, sí señor Bienvenidos Vamos a bailar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, no más, señor! ¡La brujura de Hidalgo, sí señor! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Y así baila, mi gente hermosa de chiquita ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sabor! ¡Rico, rico, rico! ¡Eso sí! Baila sabroso, baila sabroso, eso ¡Ya llegó! Ya llegó el manicero, ya llegó ¡Ya llegó el manicero, ya llegó! Ya llegó el manicero, ya llegó Y eso va para todas las chicas salvajes ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso eso! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Y llegó bailando ¡Báilalo! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡Y esto va! Para todos mi gente salvaje, salvaje ¡Vaya para Producción Israel! ¡Si señor! ¡Eh! 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 ¡Anda! ¡Anda caballero! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Eso! ¡Eso! Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo sabroso Para todos ustedes, sí señor Hoy nada más, hoy muy sabor Sabaje ¡Ey! 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 ¡Ey A la gente hermosa de Chiquita, bienvenidos Amigos de Burjuto de Reyes y Largo, bienvenidos ¡Upa! ¡Eh! 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 ¡Baila la Baila la Bumbia! Uy, 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 uy Rico Rico Sabroso Sensación musical Eso, eso muchachos El estilo y el sabor Qué bonito, qué bonito baila, qué bonita hermosa Qué bonita gente hermosa Saludándolos Desde la colega primero de mayo, sí señor Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo sabroso En esta hermosísima noche Para todos ustedes Con ritmo y sabor Uy, uy, uy Eso, eso Salvaje Y eso, todos los chifras salvajes Salvajes Si se buena, si se buena Y así baila mi gente hermosa de Chiquila Bienvenidos Vamos a bailar, vamos a bailar Hoy no más, hoy no más De sus timbales Suéñame sabroso Se sanciona ciudad Estamos vivos, sí señor Bailando, salazo, bailando, salazo, salazo ¡Rico! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Gubia! ¡Sabor, sabor! ¡Ey! ¡Damas y caballeros, vamos a bailar! ¡Ey! ¡Eso! ¡Genta bonita, genta hermosa! ¡Nos saludamos! Damas y caballeros, damas y caballeros Esto es sensación música Desde el corazón de la huaceta Para ti ¡Voy a Juntada, Reyes Hidalgo! ¡Voy a Juntada, Reyes Hidalgo! ¡Eso! ¡Genta bonita, genta hermosa! ¡Los saludamos con mucho cariño! Desde el estilo y el sabor de sensación musical Para todos ustedes Por ahí tenemos otros de los temas sabrosos Temos bailables para todos ustedes ¡Sí, señor! ¡Genta bonita, genta hermosa! Los invitamos por que se pongan a bailar Se pongan a divertir La música, humilde música De sensación musical para todos ustedes ¡Venga! ¡Eso! ¡Búscala, búscala! ¡Eso! ¡A ver maestro! ¿Qué tenemos por ahí por ese ladito? ¡Venga! ¡Échamelo, dice! ¡Ea! 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 Ritmo Y sabor ¡Venga! ¡Venga el sabor! ¡Eso porque lo vale sabroso! ¡Ey! ¡Báilalo, báilalo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! La amicura de Irán no se soñar ¡Sensacional! Y para filmaciones de Espreya ¡Saludos! ¡Ahorita, que bonito! ¡Ahorita, que bonito! ¡Ahorita, que bonito! ¡Ahorita, que bonito! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Ahorita, que bonito! ¡Ahorita, que hermosa! ¡Bailador de esta noche! ¡Los saludamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! Damas y caballeros, damas y caballeros Seguimos avanzando con más de la música de Zalache Para que siga bailando y gozando Con la música de sensación, música El campeón del sabor Ya dijo, ya dijo Esta bonita de Chiquila Ahí les va el saludo Allá por el puerto Caibo Tampico, Tampico, sí señor Allá por el Joseño, los seis de Zavala ¡Bailando! 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 Allá por Pachuca, Hidalgo ¡Un saludo! Allá por la familia Aparicio ¡Allá está! ¡Allá está! Sensación musical para ti Allá por la familia Hernández, Hernández Y Hernández Cortés, sí señor ¡Eso! ¡Se baila, se baila, sabroso! ¡Rico! Vamos a bailar, vamos a bailar Caballeros, estamos y caballeros Esto es sensación musical Ahora Viene, viene, el campeón del sabor, sí señor Tremendísimo Yadi El saborcito, compadre Suena sabroso Llegó, llegó El puro sabor Sí, 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 sí Música Sí señor Muy nada más, muy nada más Ritmo y son, ritmo y son Sensación musical Sabroso, sabroso Ese pasito sensacional, sí señor Vete bonita, vete hermosa Eso Se baila, se baila, se baila, sabroso Míralo más, míralo más, qué bonito lo baila, qué bonito lo goza Fíjate hermoso de chiquita eso Bailando, sabroso, bailando, sabroso Bailando, en la profesión Bueno más Ritmo y son Eso Anda Anda, caballero Sácalo a bailar, sácalo a bailar Vete ser yo Con sabor a cuña Sabor, sabor Sabo y sabo se la acción, sí señor Y a vico, canico Aplausos para todos, para la gente que se encuentra bailando en esta super noche Muchísimas felicidades, gracias por acompañarnos en esta super noche Noche de fiesta, noche de baile Felicitando nuevamente a los recién casados en esta noche Para José Manuel Margarita Hernández Hernández Para Inés Martínez Hernández Y bueno pues al mismo tiempo saludamos también Y felicitamos a los padrinos de velación El señor